hoy es el día internacional de la transparencia y mcdonald lo celebra con el día internacional de puertas abiertas hoy es un día donde todas las personas pueden entrar a la cocina de mcdonald y ver cómo se maneja todo por ellos vienen desde la cocina verdad que todas las personas que quieran venir este día internacional de puertas abiertas pueden entrar a mcdonald y hacer el recorrido yo estoy a punto de entrar además de ver un poquito lo que es la cocina de mcdonald que además me da mucha curiosidad porque las cocinadas hablan por sí solas así que vamos a ver qué tal qué es lo que dice la cocina de mcdonald por ellos yo sólo voy a mostrar un poquito porque esto lo voy a mostrar mucho más en detalle gladi sear así que los invito a que vayan a su canal a ver este vídeo yo me voy a dar la tarea es de ver si puedo comer rico pero de forma vegetariana aquí en mcdonald y no comiendo una ensalada así que bueno vamos a descubrirlo pero primero quisiera mostrarles lo que más me llamó la atención del recorrido que hicimos por mcdonalds de las cosas que más me impresionó fue la limpieza de toda la cocina e instalaciones que no vemos los clientes todo tiene su método de limpieza y el primer paso para todos los empleados es el lavado de manos que tiene que hacerse cada media hora incluso hay una alarma que suena cada 30 minutos para recordarles que es momento de lavarse las manos estamos oyendo este es el sonido que les indican a todos los que trabajan aquí dentro de mcdonalds que tienen que ir a lavarse las manos nuevamente y esto suena cada media hora otra de las cosas que me pareció muy positiva de mcdonalds es que está tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente todo el aceite utilizado para freír las papas fritas es recogido en galones para luego ser utilizados en la producción de biodiesel y jabones por si no lo sabían un litro de aceite contamina un millón de litros de agua potable además tienen papeleras que están separados por sólidos y líquidos para contribuir con el reciclaje cuando hablamos de comida rápida lo relacionamos inmediatamente con hamburguesas y papas fritas así que comer con tus amigos en un lugar como mcdonalds para un vegetariano puede ser muy difícil por supuesto puede ser más difícil o menos dependiendo en el país en donde estés vamos a ver qué nos ofrece el menú de mcdonalds venezuela viendo el menú no hay ninguna opción que no tenga carne o pollo así que en un principio no podría comer absolutamente nada en este lugar para serles sincera yo había llevado mi almuerzo porque sabía que no podría comer aquí me sorprendí al conocer que mcdonalds puedes hacer pedidos especiales así que unas papas fritas con queso cheddar y tocineta puedes pedirlas sin tocineta pero qué tan especial puedes pedir una comida en mcdonalds cuando el pedido es especial trae una etiqueta circular roja que dice especialmente para ti puedes pedirla tan especial como quieras incluso podrías pedir una hamburguesa sin carne y quedé realmente sorprendida porque no sabía que esto se podía hacer en mcdonalds aquí está mi hamburguesa especial que no tiene carne vamos a ver qué tal está esto es un big mac sin carne por favor les pido que no me juzguen por comerme una hamburguesa sin carne y no quiero que piensen que estoy tratando que ustedes cambien su manera de pensar la intención con este vídeo es mostrarles cómo fue mi experiencia comiendo vegetariano en un mcdonalds en venezuela cuando en principio sabemos que no existe ningún menú especial para vegetarianos si la hamburguesa está buena pasan estas cosas, la boca, el cabello, todo estoy demasiado feliz porque comí riquísimo en mcdonalds a vivir la experiencia de mcdonalds sin comer carne se lo juro, se lo juro que esa hamburguesa estaba buena, no me hizo falta la carne en esa hamburguesa en serio estaba súper rico y estoy demasiado feliz por eso porque puedo seguir acompañando a mi amiguita Cordelia Gladys que la tengo aquí al lado a comer mcdonalds sin yo tener que comer carne, eso es genial podemos seguir viniendo a mcdonalds de verdad que estoy sorprendida, estoy gratamente sorprendida porque esa hamburguesa Big Mac sin carne sabe a Big Mac, se los juro que sabe a Big Mac y está deliciosa todos los ingredientes que lleva la Big Mac menos la carne es lo que tenía esa hamburguesa por supuesto la repotencie con papas fritas y se los juro que estaba divino, divino, divino y bueno también tiene las ensaladas, la ensalada de pollo que también pueden pedirla sin el pollo entonces sí, sí se puede comer vegetariano en mcdonalds en venezuela a pesar de que no existe una hamburguesa como tal que sea vegetariana pero bueno ya saben ese truquito estoy feliz, estoy feliz comí riquísimo, comí riquísimo, te lo juro para que lo vean y tal esta no es mi hamburguesa no me hizo falta la carne en esta hamburguesa, en serio no, no, que lo haga ella, enséñale como si fuera una crudo entrenante ay, ay, que desastre soy un desastre y te has dañado una barquilla no la voten, yo me la como mentalidad de corte la verdad es que es lo mismo 1, 2, 3 que rico así se hace una barquilla más baja